Estamos con el profesor Rafael Solano Mateo, rector del Colegio Departamental José María Landazuri, quien también se ha unido hoy a esta petición de los estudiantes, los padres de familia, que piden el nombramiento de los docentes. Señor rector, muy buenos días. Buenos días, Nelson. El mensaje que queremos enviar al señor gobernador es un mensaje muy cordial, pero lo que están haciendo los padres de familia, los estudiantes, y obviamente nosotros como directivos que desde el comienzo del mandato del doctor Aguilar le estamos diciendo, maestros para Landazuri, estamos hoy ratificando esta manifestación para que este clamor tenga respuesta a la mayor brevedad, teniendo en cuenta que el periodo lectivo ya está por terminarse y las clases que nos están afectando como son química, matemática, informática, son vitales para poder entregar un producto de calidad en lo que tiene que ver con calidad académica. Entonces, a la comunidad decirle que por la defensa de los derechos de los niños, que es un derecho fundamental, como es la educación, hagamos todo dentro de la ley, dentro de la norma, para que podamos salir ganando. Yo lo hablaba con algunas de las aspirantes al gobierno escolar, que con cerrar el colegio no ganamos nada, empeoramos la situación. Hay otras formas de manifestar nuestra dificultad por medios más legales, más lícitos y que no nos dejan tanto daño. ¿Qué grados están siendo afectados por la falta de docentes? Lo que pasa es que en este momento son varios los grados, pero en orden de importancia, si queremos darle alguna importancia por la trascendencia que tienen, estaríamos hablando de 10 y 11. Un estudiante de un décimo grado que en la fecha no ha tenido química, ¿cómo va a salir preparado para enfrentar las pruebas de estado que se le sobrevienen? Por eso, entonces, pero con esto no quiere decir que no todos sean importantes. Desde el grado menor hasta el último grado, todos son iguales de importantes y todos tienen el mismo derecho a tener los profesores que ellos requieren. ¿Qué medidas ha tenido que tomar la institución para esta falta de docentes? Por la falta de docentes, nos toca siempre apelar al famoso proceso de pico y clase. En la medida que en un grupo coincidencialmente se encuentren clases con estos docentes y afecte la mayoría de la jornada académica, pues toca a esos niños decirles no vengan hasta otro día donde sí los profesores estén acá para que ellos puedan seguir cumpliendo. Desde la rectoría ya se ha adelantado también este proceso solicitando a la Secretaría de Educación el nombramiento. Perdóneme si soy excesivo en el hablar, pero yo creo que en más de cuatro ocasiones hemos tenido contacto con la administración para manifestarle esto. Y si quieres se los detallo. El 25 de enero nos encontramos con el señor gobernador en el encuentro que él tuvo en Vélez y allá le manifestamos el problema nuestro de la falta de docentes. Con una característica especial, en la provincia de Vélez este es el único colegio que avanza en cobertura. Entonces, ante esa situación el representante del sector educativo nos dijo que el problema nuestro tenía que ser resuelto directamente en Bucaramanga. Con esas indicaciones fuimos el 28 de enero y nos encontramos directamente con el secretario de Educación de ese momento. Le planteamos las necesidades que teníamos y las posibles soluciones que nosotros proponíamos. Como no vimos los resultados, el 14 de febrero volvimos a la Secretaría de Educación y en ese momento nos atendió el jefe de Talento Humano, quien nos dio varias respuestas. Varias respuestas que de pronto unas se contradicen con las otras, pero el hecho es que nosotros estuvimos allá y tampoco vimos respuestas. Nos dijeron por último que mañana miércoles teníamos cita para... Hoy miércoles, discúlpenme, que hoy teníamos cita para concretar lo de la falta de los docentes y sustentar la falta de estos docentes. Pero a última hora nos dijeron que no se podía porque estaban esperando el cambio de secretaria de Educación, que entonces tocaba esperar a que la secretaria se sentara y empezara a atender. Nosotros con esto queremos demostrar que las directivas del colegio hemos estado en todo momento pendientes para que esta situación se resuelva, vuelvo y repito, a la mayor brevedad. Son varios los estudiantes del Colegio José María Landazuri que se encuentran sin docentes desde el inicio del año lectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!